Y en este miércoles un ambiente caluroso es el que estaremos experimentando en la ciudad de Monterrey. Hay 27 grados al momento al sur de la ciudad, pero estaremos alcanzando 32. Jornada bochornosa, si es que váyalo considerando todos los detalles, por supuesto aquí en Telediag. Universidad Metropol... ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo encantada de acompañarlos como todos los días, lista con los detalles y el reporte meteorológico que sucede a lo largo de la República Mexicana. Condiciones de escasas nubes dominan buena parte del país. Norte y noreste del territorio nacional con un ambiente seco y caluroso hasta el momento. Esta tarde en la ciudad de Monterrey, 32 grados. Cielo parcialmente soleado. La bruma se hace presente en la ciudad. Y durante la noche estaremos hablando de cielo medio nublado con 25 grados de temperatura para concluir o algunas nubes ya al finalizar esta jornada. Estos próximos cinco días en Monterrey, un poco variables. Este jueves, ligeramente la nubosidad presente. También la probabilidad de lluvia en un 30%, el viento registrándose 21 y 27. Hablamos de jornada calurosa este viernes con 33 grados soleado. Mayormente nublado, lluvia y viento. El sábado está en un 30%, de forma ocasional 17 con 26. Y para domingo y lunes, una vez más, estaremos hablando de un ambiente caluroso, cielo soleado y valores que van de los 29 a los 30 grados. Esta tarde en Linares, 19 con 33. Cielo parcialmente soleado. Jornada calurosa. Así el panorama prácticamente para todo el estado de Nuevo León. Valores de 33, 34 grados. Abundante sol. Si hablamos de algunos otros puntos, por supuesto, se mantiene este panorama moderado en Galeana, 14 con 28, nubosidad parcial. Y en cuanto a la fase lunar se refiere, la próxima zona luna creciente entre el jueves 27 de abril a las 3 de la tarde con 19 minutos. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde.